No, no se cerrará No, no se cerrará Si en la vida no hemos hecho más que arder No, no te lo niego, soy la carne del traidor Que no te avisa porque sabe que hay dolor Que solo cura cuando andas descalzo No, nunca fue bien lo prometido Soy de hacer mi leña del árbol caído Para ser de todo un poco sin volcar el vaso ¿Cómo vamos a cerrar la herida? Si nos vino atravesada la niñez ¿Cómo vamos a perder la vida? Si en la vida no hemos hecho más que arder No lo ves ¿Cómo vamos a cerrar la herida? Si nos vino atravesada la niñez ¿Cómo vamos a perder la vida? Si en la vida no hemos hecho más?